Muy bien pues este, entonces vamos con otro ritmo, vamos con otro ritmo que nos están pidiendo y es el muchacho alegre, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo y ahí está, háganlo pues como no por ahí, entonces este, bueno cerramos este que era el pasado manchero bajo, si lo quiero guardar, este, bueno aquí lo guardamos, ya está, perfecto, entonces este es el muchacho alegre y va a venir yo creo empalmado también, miren, no suena, ¿por qué no suena? porque nos abrió en el canal 2, entonces vamos a cambiar el canal 1 para que suene ahí está, pero siempre se abren con un volumen muy alto a veces, ya cuando ustedes lo guarden con su configuración pues ya se va a guardar el volumen André, ahí está, vamos a abrirlo para analizarlo y es lo mismo, parte débil, parte fuerte y finales y aquí son los remates y aquí un ritmo solito, casi yo cuando en los eventos pues siempre empiezo así, ¿no? Ah, miren, aquí también necesito recorrer el ritmo porque todos están, se guardaron así desde el teclado pasado que el teclado pasado siempre me abría aquí, así como quedaron y ahora en este teclado en el corpa me los abre un poco más, una octava más abajo, entonces este, bueno, por eso tengo que modificarlos ustedes modifiquenlo a su, de acuerdo a su teclado, ahí dice yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino soy piedra que con el tiempo y hasta tropezar conmigo no cabe duda cuando vayas por la calle y tú tan ingrata que eres que ni te acuerdas de mí recuerda de mis amores que yo soy, que no te fui que yo soy, que no te fui yo soy, que no te fui